Hola gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez les mostraré un nuevo juego fangame de FNAF. Que me llamó la atención. El nombre del juego es, Six Nings at Zaftero, Abit Party World. Su creador es Zaftero Teanrem. Su canal y el juego los dejaré en la descripción. Bueno viendo esta imagen vemos como un misterioso personaje, por su diseño es similar a los animatrónicos de Sister Location. Y recuerda mucho a Baby, además no hay que recordar es un animatrónico inspirado en Baby. Ya que sus manos, la ropa, el moño y su rostro son parecidos. Además según el nombre del juego este personaje se llamaría Abby. ¿Ustedes qué opinan con este personaje? ¿Les gusta? La segunda imagen vemos a un personaje extraño que no es nada más que Zaftero, el animatrónico principal. Por su diseño es creado tanto al estilo Minecraft como Sister Location. Además se ve muy espeluznante, también tenemos una frase que dice. Puedo observarte en la oscuridad, esto significa que este juego tendrá partes oscuras donde tendremos que alumbrar o evitar que nos siga o que se acerque. Hace unas horas el creador dejó una información acerca de un personaje que se llamara Detting. Ya nosotros conocemos uno igual llamado la cosa en Tosenight Arrachels. Pero el creador aclaró que no será ese personaje. Informo que este personaje será el único enemigo que no será animatrónico ni marioneta. Este enemigo será un ente paranormal que nos acechara en las últimas dos noches. Y ahí espero ver su diseño. Si les gusta este juego apoyenlo con un me gusta, visiten su página para apoyar al creador. Y yo les mantendré informados acerca de este juego. Espero les haya gustado. Déjame tu opinión. Suscríbete para más. Y nos vemos hasta el próximo vídeo.